La semana pasada se viralizó en las redes sociales, así como usted dijo, yo en particularmente trato de preservar la identidad de la víctima y no hablar específicamente de esta persona, sino que sí, que en realidad a la fecha, o del último tiempo a la fecha, se han viralizado varios videos, que obviamente por voluntad de la víctima que cree conveniente hacerlo, más que nada por hacer hincapié a una justicia social o poner en evidencia a la pareja de las cuestiones que viven en la intimidad. Al mismo tiempo se han incrementado las denuncias por abuso sexual, se han incrementado bastante, por el tema de lo que es público conocimiento de las publicaciones a nivel nacional, creo que fue un factor que ha arrojado como resultado de que las personas se animen y vengan a denunciar hechos de vieja data. Lo que hacemos acá en la comisaría, o lo que implementamos y se implementa desde que se creó prácticamente, es las charlas en las escuelas. No dirigirlas solamente en las personas que ya son casadas o conviven con hijos, sino que nos dirigimos más al nivel secundario, hicimos varias charlas con el personal de la comisaría, como para que ellos entren en conciencia de lo que es el amor, la protección a los celos enfermizos o el golpe o los empujones que ellos crean que piensan que es porque me ama o porque está conmigo. Que es un acto de amor. Que es un acto de amor, que en realidad que sepan diferenciar. Entonces se hizo mucho hincapié en el año que transcurrió el año pasado, se hizo muchas charlas en las escuelas. Gracias.